Una partecita que ustedes ya vieron, que de pronto es lo que tiene que ver con la biología, de tal manera que ya hay un acercamiento que hace que lo que yo le pueda decir sea más fácil del punto de entender que si fuera el primer contacto con la parte de la psicología del oído, el oído es el encargado de concentrar esas dos funciones, la función de la audición y la función del equilibrio. El oído para su estudio se ha dividido en tres funciones, un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo corresponde a una lámina irregular de cartílago elástico forrada por piel. Esa piel que recubre al oído externo, en conjunto recibe el nombre de pabellón auricular, pero también se conoce por el nombre de oreja. El hecho de que sea cartílago elástico, la estructura de ese pabellón auricular o tu oreja, pues le permite una gran plasticidad y recuperar totalmente tu biología, después de que ha sido comprenida o mal. Ese oído externo se va a continuar con un conducto, ese conducto recibe el nombre de conducto auditivo externo y el tercio más externo, el núcleo del mismo está conformado también por cartílago del tipo elástico. Es decir, esa parte externa del conducto auditivo es como una continuidad de la lámina de cartílago elástico que se conforma en el pabellón auricular. Los dos tercios internos de ese conducto auditivo sí corresponden al tenido óseo que está labrado en el interior del peñazgo del hueso temporal. Internamente este conducto está revestido por piel, piel delgada en la cual vamos a encontrar unas glándulas modificadas, unas glándulas tanto sebáceas como sudoríparas que han sido modificadas y que producen en conjunto una secreción oleosa que a temperatura corporal se mantiene en un estado semi-cluido, que es muy blanda y adherente. De tal manera que las características de ese material, por ejemplo estas glándulas, que se denominan glándulas ceruminosas, producen el cerumen que se encarga de atrapar digamos cuerpos extraños o microorganismos o sobre todo pequeños insectos que intentan llegar a una distancia más profunda dentro de este conducto auditivo. Este cerumen tiende a invadir el resto del conducto pero digamos que es eliminado de manera casi que sin darnos cuenta a través del aseo cotidiano, del baño diario o la unificación que se hace de la parte del conducto auditivo externo se va, digamos, criticando, pero si hay diversas situaciones que eso se haga, ese cerumen puede llegar a acumularse e incluso llegar a producir unos tapones completos que lógicamente van a disfrutar la audición. El límite interno de este hoyo externo constituye una delgada membrana que recibe el nombre de membrana timpánica y esta membrana timpánica es una sofrada muy pequeña y delgada, traslúcida, que ella nos muestra en esa pequeña cantidad de debido la convergencia de las tres capas germinativas ya que la parte externa de esta membrana timpánica se encuentra revestida por el mismo criterio de la epidemia que es el plan estratificado con muy poca queratina y eso deriva del ectodermo. La parte interna, es decir, la superficie de competencia opuesta, se encuentra revestida por el criterio cúbico simple que deriva del endodermo y entre las dos capas, la que está revestida por el criterio cúbico y entre las dos hay una mínima cantidad de tejido representado por algunos fibrolastos, fibras elásticas y fibras de colágeno tipo 1 que son derivadas del ectodermo. Entonces esta membrana timpánica va a marcar el límite para lo que se denomina el oído medio. Ese oído medio es una estructura también labrada en el hueso amplia, en el hueso temporal, una estructura amplia a manera como en un gran salón, como este, podría ser que tiene un techo, tiene un piso, una pared anterior, una posterior y dos paredes laterales. Y además, que la parte inferior y medial va a tener comunicación con la nasoparilli a través de un conducto que se llama la trompa de Eustatio. Y al interior de esa cámara, como les decía, como este salón podríamos compararlo, vamos a encontrar tres estructuras óseas muy llamativas. Son pequeñas, pero su morfología y su composituración son muy llamativas. El primero de ellos se llama el hueso del martillo, simplemente martillo, y sobre el mango del martillo se va a insertar buena parte de la membrana hispánica. Ese martillo va a unirse con otro hueso un poquito más grande, que se llama el yunque, y ese yunque a su vez va a estar funcionado o unido con otro pequeño hueso, que se llama el estribo. En el oído medio están los huesos, está el tímpano, y este pequeño huesito, que es el estribo, tiene esa denominación, si ustedes recuerdan el estribo, pues, que se usa ahí como en las paredes para montar a caballo el estribo a litro. Entonces este estribo se va a comunicar a través de un orificio que se llama la ventana oval. Aquí está la membrana hispánica, aquí está el martillo, el yunque, el estribo, miren que le decían que esto igual al estribo de los caballos, pues, en el a los caballos. Y además va a conectar con esta que es la tronca de Eustachio, la tuba auditiva. Adicionalmente, ¿cómo es el funcionamiento de esta parte? El sonido que se desplaza en forma de ondas sonoras va a ser captado por el pabellón auricular y entra al conducto auditivo. Entonces vienen las ondas y chocan contra el tímpano. El tímpano, entonces, al contacto con esa onda, va a vibrar. Y como el mango del martillo está en contacto con él, ese martillo se va a mover, va a transmitir ese movimiento al yunque y al estribo. Bueno, esta forma, como están articulados esos músculos, hacen que la energía liberada por la vibración de esa membrana hispánica se multiplique en un factor de 20. Es decir, si la fuerza aquí era X, este sistema de palancas va a hacer que esta fuerza transmitida hasta el estribo se multiplique en 20 veces. Y este estribo lo que va a hacer es empujar un líquido que hay de aquí para allá, ahora lo miramos. Entonces, ese líquido, al ser empujado, se va a mover. Esa es más o menos la función allí de los huecesillos del oído medio. Es decir, van a formar una onda sonora en una energía de tipo mecánico, ¿cierto? Porque la onda sonora pegó con el tímpano, se movió y eso, a través de ese sistema de palancas, se multiplica, se incrementa de manera ostensible esa energía que es la que después va a ser transmitida a través de este trigo que empujan esa estructura que se llama la ventana cobalto. Pero, en este oído medio encontramos además dos músculos que son tendón, uno, el músculo tensor del tímpano, ustedes lo ven acá, tiene un tendón que viene hacia el mango del martillo y entonces, este músculo lo que hace es proteger al oído de los tonos muy altos. Es decir, seguramente ustedes en algún momento se han expuesto a un sonido muy agudo, un sonido fastidioso que no solo molesta, sino que causa dolor. Si, llegue incluso a partir dolor. Entonces, esa sensación de malestar, de dolor, de desconfort, es percibida a través de una rama del nervio trigémino y eso va a generar entonces que este nervio, que este músculo se contraiga casi de manera refleja. Y entonces, al contraerse, va a tensionar al tímpano y no va a dejar que él se mueva. Entonces, puede ser el sonido muy duro, pero ese tímpano no se va a mover. Precisamente, al no moverse, entonces, no va a mover estos hueses, sino va a hacer que este último, el estribo, empuje ese líquido. Entonces, ese sistema actúa como protegiendo. Lógicamente, eso no quiere decir que uno lo oiga. Si oyes, y es lo que pasa cuando ustedes están en un medio con mucho ruido, como, después de determinado momento, uno empieza a acostumbrarse a ese ruido. Eso es porque, precisamente, ese músculo está tensionando el tímpano y lo está haciendo que no nos moleste tanto. Pero, además, hay otro musculito, un músculo pequeño, que está directamente relacionado con el estribo, que es el estapedio. El estapedio es una palabra también en francés que quiere decir, es el estribo. Entonces, ese estapedio hace algo similar, pero ya no por vía del nervio trigémino, sino por el vía del nervio facial. Lo mismo, un sonido molesto. Entonces, va a activar al músculo del estapedio, de manera rempeca, y este se va a retirar, prácticamente, ¿sí? De aquí de la membrana. Entonces, puede que la energía se haya transmitido, pero al retirarlo, no permite que esa energía se traspase hacia el líquido que está de la ventana oval hacia dentro. Entonces, más o menos, esa es la función, allí, de la parte del oído medio, ¿no? Es una cámara neumática, la mía, que está ocupada por aire, y que contiene estos músculos y que contiene a estos huesos. Y quien está equilibrando las presiones que se dan aquí con la del medio ambiente es este conducto, que es el conducto, la trompa auditiva o la trompa de Eustáquil. Hay una cosa llamativa acá en esta trompa de Eustáquil, es que al principio, que va a tener un epiterio similar al del resto de esta cámara, que es un epiterio cúbico. Aquí empieza a hacerse más estratificado y termina volviéndose cilíndrico, similar al epiterio respiratorio, cilíndrico, ciliado, siempre estratificado. Pero, en la parte allá donde se pone en contacto con la nasofaringe, hay una gran cantidad de tejido linfoide alrededor de esta trompa. Y forma, entonces, sobre la nasofaringe, un agregado de tejido linfoide que se llama la amígdala tubarica. El tejido linfoide es un tejido que tiende a hacerse muy evidente en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque el tejido linfoide es el que se encarga, pues, de la medierno, de los agentes estadios. Entonces, un niño pequeño apenas está conociendo las diferentes bacterias, microorganismos, virus y eso que hay. Generalmente, entonces, un niño pequeño tiende a tener inemplaciado o aumentado el tejido linfoide. Por eso, si usted toca a un niño, lo que le encuentra por aquí en el cuello, puras pequeñas, son puros daños linfáticos aumentados de tamaño. Le tira la hojita y le tazamenta a las grandes, porque realmente ese periódico puede estar encargando de protegerlo, ¿no? Pero en estos casos, sobre todo los niños pequeños, en los lactanticos, esa trompa uterina tiene, trompa uterina, eso trata de mantenerse como polarizado. Y si adicionalmente ha habido algún estímulo intuicioso que haya permitido el agrandamiento de los clases anterior linfoide, esta trompa se va a cerrar y queda aquí esto incomunicado, se va a generar un aumento de presión acá y empieza a salir líquido de las paredes de ese óvido medio y este óvido medio se empieza a llenar. Ese líquido se genera como se llama óvido media, que es simplemente la acumulación de líquido a ese nivel, que es una situación muy dolorosa para los niños, a veces se sobreinfecta y cuando no se controla, va a producir la ruptura del tímpano. Entonces acá vemos el sistema de huesecillos, el tímpano, el martillo, el yungue, el estribo, y acá la trompa abierta, la trompa de obstáculo, y aquí la trompa cerrada, por cuenta de anterior linfoide agrandado, entonces miren, se llena esto de líquido, miren el ímpano, el ímpano en lugar de tener esta disposición, la tiene completamente al contrario, se observa abombado, se abomba hacia afuera. Eso fácilmente también lo puede ver uno a través del pilotoscopio, que les hablaba en las otras clases del equipo de órgano, el pilotoscopio, el pilotoscopio, y bueno ahí ya había el doctor Figueroa organizando esos equipos para las prácticas correspondientes, para que miren cómo se ve la membrana tímpanica, y cómo se ve la retina con el organismo. Bien, es lo mismo que les he venido diciendo, pero aquí ya es un esquema más mecánico, donde tenemos el tímpano, este es el conducto, aquí viene la onda, desplaza esta membrana tímpanica hacia adentro, aquí está el martillo, el yunque y el estribo, entonces esta disposición mecánica de palangas hace que esta fuerza que es aplicada sobre una ventana más grande o sobre un área más grande, se desplace a una más pequeña, y además esta manipulación hace que esta fuerza que está aplicando acá, sea aplicada aquí en un factor aumentado de 20, ¿cierto? y le va a permitir con esa fuerza empujar un líquido que hay aquí adentro, que está en amarillo, lo empuja y lo hace circular, lo hace circular, avanzando de acá y lo trae de vuelta hasta otro huequito que también está cerrado, pero dentro de ese oído medio que se llama la ventana redonda, entonces arriba donde está el estribo se llama la ventana oval y abajo se llama la ventana redonda, entonces más o menos ese es como está organizado el oído medio, ¿no? con la cadena de huesicillos que es tímpano y el sistema de las ventanas. Bien, hasta aquí no hay problema porque esto es como fácil de entender, aquí habría una ventana, ¿no? con un conducto de descompresión o de nivelación de presiones, que es la trompa de crustáculo. Lo que sigue si es un poquito complicado, entonces el oído interno está conformado por un sistema complejo de canales que se labran, se han formado dentro del hueso temporal, y es como tan complejo que precisamente recibe el nombre de laberinto óseo, ya uno al oír ese término de laberinto ya entiende que la cosa no es como tan fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está organizado ese sistema laberíntico dentro del hueso? Entonces, lo primero, hacia la parte de atrás, o hacia la parte lateral y posterior, tenemos tres sistemas que son como tres ovejitas, son como tres altavas, que son los canales semicirculares. Estos tres canales semicirculares están dispuestos uno en relación al otro de manera perpendicular. es decir, el uno está acá, el otro está acá, y el otro está acá. O sea, son tres, como decir, este sería uno, este sería el otro, y el otro sería el piso. Entonces, uno está perpendicular con respecto a los otros dos, y así sucesivamente, de tal manera que ellos estarían como eso, como formando uno aquí, otro acá, y otro en el piso. Esa configuración es de esas argollas. Entonces, son tres argollitas dispuestas en ese orden. ¿Ese es el laberinto óseo? Hasta ahora, todo eso es laberinto óseo, pero hasta ahora estamos mirando esta parte, y corresponde a los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares. Esos conductos semicirculares, si ustedes se dan cuenta, en alguno de los extremos se están poniendo en contacto los unos con los otros, y en uno también de sus extremos, va a presentar cada uno de estos canales una zona dilatada. Esa zona dilatada se denomina la ampolla. Entonces, cada canal, perdón, cada conducto semicircular va a tener una ampolla. Esos tres canales semicirculares van a desembocar, digamos, o a tener relación con un salón o un área grande, también labra dentro del hueso, que se llama el sáculo, y ese sáculo va a tener relación o continuidad con otro más pequeño, que se llama el cutrículo. El cutrículo, que es conductos semicirculares o canales semicirculares, sáculo, cutrículo, y el cutrículo se va a continuar con otro conducto que se labra en el hueso en sentido espiral a la manera de un caracol, donde da aproximadamente tres vueltas sobre su hueso de abajo hacia arriba. Entonces, por tener esa disposición a esta porción del laberinto óseo, se le da el nombre de caracol o cóclea. Entonces, todos estos elementos, canales semicirculares, cutrículo, sáculo, y caracol o cóclea, todo eso es lo que recibe el nombre de laberinto óseo. Entonces, es una cavidad, es una cavidad que está labrada dentro del hueso que se labra. Pero, bueno, hasta ahora la cosa es fácil, pero resulta que dentro de ese sistema óseo hay otro laberinto que se llama el laberinto membranoso. Lo que está en amarillo es el hueso temporal. Entonces, miremoslo acá y tratamos ahora de entenderlo. Lo que está en amarillo es el hueso temporal. Dentro de ese hueso temporal se ha labrado un sistema de conductos laberínticos donde están los canales semicirculares, el sáculo, el odorículo y la cóclea. Entonces, lo amarillo es el hueso y lo blanco es el canal, o el laberinto óseo está en blanco. Pero por dentro está el laberinto membrano. Entonces, yo he tratado de varias maneras de entenderlo yo y hacerlo entender. Este ejemplo puede servir. Y es el siguiente, o sea, yo tengo en un recipiente yeso para yeso colado. Entonces, y meto un guante, un guante de látex lleno de agua y lo amarro. Y lo meto ahí. Y dejo que eso frágule, que el yeso ese frágule. Lógicamente va a quedar un molde de ese guante o de esa mano ahí, ¿cierto? Entonces, cuando ya eso está seco y fraguado, el molde de yeso, todo el molde será el hueso temporal. El molde que ha quedado de la mano será el laberinto óseo. Pero el guante que está ya amarrado y que tiene agua por dentro será el laberinto membranoso. Entonces, ese laberinto membranoso que viene a ser el guante ese, está lleno de un líquido. Ese líquido se llama la endolinfa. Pero usted ahora tiene otro concepto ahí que es medio aburrido. Pero yo sé que, de pronto, si tenemos, seguimos con este ejemplo, de pronto lo podemos entender. Imagínense que le sacamos un poquito de agua a ese guante, para que quede ahí como algo bailando dentro de ese molde. Y al espacio que queda, entre el guante y el molde, le echo otro líquido. Para que haya algo del que, aceite, supongamos. Para que quede fácil de pronto sacarlo, si lo necesitaron. Entonces, ese líquido que ahora me queda rodeando al laberinto membranoso, ese líquido se llama la perilinfa. Entonces, aquí tendremos el hueso, está labrado dentro del hueso el laberinto óseo. En azul tenemos el laberinto membranoso y lo blanco. Ese espacio blanco, ahora le echamos líquido y está actualmente por la perilinfa. En la perilinfa, en la perilinfa, en la perilinfa. Entonces, tenemos dos líquidos, perilinfa y en la perilinfa. Dentro del sistema, dentro del sistema de conducto, vamos, o de ese sistema de canales, ¿no? Vamos a hablar primero de esta parte, donde están los canales semicirculares, el sacro y el utriculo. Entonces, fíjense que estas dilataciones, las ampollas, siguen estando dentro del laberinto membranoso. Y por dentro, ya vimos que teníamos un líquido que era medio líquido. Entonces, refiriéndonos primero a esos tres conductos semicirculares. Recuerden que cada uno va a estar dispuesto o teniendo una orientación de 90 grados o perpendicular con los otros dos. Y en cada ampollita de estas, van a existir unos receptores especializados. Donde las células que hay acá, tienen unas prolongaciones. Unas prolongaciones o estereocidios que no tienen la misma longitud, sino que son de mayor a menor. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos movemos, ese líquido se va a mover. El líquido que hay aquí adentro, necesariamente se mueve. Y al moverse ese líquido, en la dirección que nos movemos, lógicamente va a hacer que los pelitos que tienen esas células receptores se muevan para un lado, o para el otro lado. Es decir, para donde vamos, o para donde tenemos la dirección. Entonces, estos tres canales van a dar información de los diferentes ángulos en que yo mueva la cabeza. Es decir, si venía agacho, si venía hacia atrás, si venía hacia la derecha, a la izquierda, a algún lado, o al otro lado. Todo eso lo va a percibir como cualquiera de los tres canales, de acuerdo al que, para el lado que se mueva, se va a percibir ese giro. Y generalmente, como nosotros no nos movemos solo en 90 grados, sino en ángulos compuestos, complejos. Entonces, cada uno de esos líquidos se moverán lo justo para producir el grado de movilización suficiente de esos cilios para que ellos manten la información correspondiente de cómo es el ángulo al que se encuentra nuestra cabeza. Es decir, esto, por otro lado, no es una información aislada. Esta sale y va a tener conexiones con los ojos. Por eso, cuando yo muevo la cabeza para un lado, los ojos van para ese lado, o van para el lado contrario. Si te puedo girar así, pero dejar los ojos acá, o ir con los ojos hacia allá, de acuerdo a la voluntad. Entonces, todos esos arreglos los hace la comunicación que tiene este sistema con los ojos. Pero también tiene comunicación, recuerden que lo veíamos en la clase anterior, con el cerebelo. Entonces, los daños vestibulares tienen conexión con los daños profundos del cerebelo. Y a su vez, los daños profundos del cerebelo o el cerebelo tienen conexión con las vías espinales para coordinar lo del tono muscular y todo eso. Entonces, aquí se establece una comunicación muy importante que trata o que garantiza, no que trata, sino que garantiza el equilibrio de nuestro cuerpo, no importa cómo estemos parados. Hay gente, lógicamente, si no está resultando, pues se va a caer. Pero hay gente que es capaz de pararse en la cabeza y pararse en las manos y mantener el equilibrio. A ver, los que no, pues, tararemos bote mientras se van contentables. Pero, generalmente, ahí es donde está la esencia del equilibrio en esos tres canales. Y entonces, el equilibrio y el saco, ¿qué hacen? Allí también hay unas máculas especializadas, unas zonas especializadas que también tienen unos receptores parecidos. Es decir, tienen prorrogaciones, pero encima de ellos hay un material, esta celular como en estado de gel, que es la plácora. Y sobre él hay como unos cristales muy pequeñitos que contienen cantidad de variables de cálcio, que se llaman los potolitos. Entonces, esos potolitos que están ahí en ese material gelificado quedan justo por encima de los silios que hay aquí en estas máculas o en estos receptores del utérculo y del saco. Y ellos, ¿qué información nos van a dar? Ellos, básicamente, lo que nos van a dar información es de aceleración, desaceleración. O sea, vamos rápido, vamos despacio, sobre todo en direcciones, sobre todo en desplazamientos lineales, ¿no? Porque ya lo que tiene que ver con los desplazamientos o los movimientos angulares lo da es el sistema de los canales semicirculares. El ritmo del saco lo más es aceleración, desaceleración y en un sentido, digamos, lineal. Pero la coordinación de esos tres elementos o dos elementos, que son los canales semicirculares para los ángulos y esto para la aceleración, los canales semicirculares garantizan que nosotros podamos correr, frenar, cambiar de ángulo en una carrera. Digamos que eso viene a ser demasiado importante para los deportistas en general. que tienen que jugar con esto en la cameta, en la magia, en el tribulo y todo eso. Ahí hay una gran coordinación entre el sistema vestibular, el cerebelo, el sistema motor. y todo realmente está iniciado desde acá. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que este sistema, también les decía yo, está relacionado con los ojos, ¿no? Nosotros podemos hacer pruebas vestibulares para tratar de mirar si la persona está bien o nada. Y una de esas es, por ejemplo, hacerlo dar vueltas, ¿no? Cualquiera de nosotros da vueltas en un sentido y de pronto para súbitamente y la idea es que tiende a caerse, ¿cierto? Ahí, ¿por qué es que tiende a caerse? Porque de tanto que da vueltas, la inercia hace que el líquido tienda a seguir mirando o desplazándose en ese mismo sentido. Entonces, si nosotros paramos, el líquido sigue. Y entonces, nos sigue llevando en ese sentido y trata de volotarnos para el lado o para el sentido en que estamos girando. Lo otro, por ejemplo, al estar conectado el oído con la vía visual. Ah, bueno, lo otro es que si yo giro, estoy girando y detengo justamente en los ojos, en la persona, después de un número variado de giros, la mirada va a seguir desviando y obtener un componente rápido hacia el mismo lado donde iba girando la persona. Y otra forma de valorar esa conexión es a través de las pruebas térmicas. Es instilando agua fría o agua caliente en los oídos, ¿no? Si yo instilo agua caliente en el oído de una persona, aparece un listaclus que se va para el lado de donde aplique el agua caliente. Si se aplica agua caliente, el listaclus se va como al lado de donde aplique el listaclus. El listaclus se va como al lado de donde aplique el listaclus. Aquí tenemos el laberinto membranoso, es decir, sacamos el guante lleno de endolimfa y lo tenemos en ese guante ahí. Entonces, tenemos cada uno de los apoyos que están en los canales semicirculares. Y en los canales semicirculares están los receptores que son las crestas angulares donde están las células que poseen esos cilios que van a ser movilizados que van a ser movilizados por el movimiento del líquido. Si estamos quietos, el líquido está quieto. Si nos estamos moviendo, ese líquido se está moviendo en un sentido y es el que nos va a decir cómo está cada uno, sobre todo cómo está la cabeza respecto al cuerpo y a cada uno de los segmentos corporales. Y lo mismo pasa en el utriculo, en el sacro y en el utriculo, donde están los receptores especializados que son las máculas y los otolexos. Entonces, acá hay un esquema de cómo son esas células. Estas son las que están en las crestas angulares de las ampollas, es decir, de las dilataciones que hay en los conductos semicirculares. Y estas son las células que vamos a encontrar en el utriculo y en el sacro, en las máculas de ellos. Entonces, fíjense que por lo menos las primeras, las que hay en las crestas angulares, son células cuyas provocaciones no tienen una misma longitud. Ellas, al moverse, ese movimiento va a generar una despolarización o un estímulo nervioso que se va a transmitir y que van a conformar esas prolongaciones, el nervio vestibular o parte de ese nervio vestibular. Las que se encuentran en las máculas del utriculo y el sacro, ellas por encima tienen una sustancia gelificada o una sustancia gelatinosa sobre la cual encontramos unos cristales que reciben el nombre de otolitros. Entonces, esa es, digamos, una información que tiene que ser mucho más precisa, porque hay marca o hay información de aceleración, desaceleración. Aunque todas esas informaciones muy importantes, es necesario que exista diferenciación entre la una y la otra. Entonces, acá, ese es como el mecanismo que tiene para hacer diferente una información de la otra. Y esos síndromes se van a identificar en uno o en otro sentido de acuerdo a la ubicación que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, aquí está, si la persona está recta, con la cabeza recta, estas células van a estar también, sus prolongaciones rectas. Pero, si se inclina hacia adelante, el líquido va a venir en este sentido y va a desplazar, esa insolita va a desplazar esas prolongaciones hacia adelante y se va a tener esa información de manera automática, por ejemplo, los sistemas de control que se están integrando en los núcleos vestibulares y que están teniendo comunicación también con otros sistemas, con el sistema visual, con el sistema cerebelo o con el cerebelo. Y esta es una visión tridimensional, esquemática, de esas prolongaciones. Fíjense que prácticamente no existirían dos fibras de estas iguales, ¿no? Y que precisamente esa desigualdad es la que va a permitir que se pueda graduar en el grado de máxima precisión cualquier movimiento que nosotros realicemos. Aquí están las células ya, digamos que, aisladas, donde vemos que esos movimientos que se generan van a producir una excitación, un cambio en la polaridad y generar un potencial de acción, es el que se va a transmitir al nervio vestibular, que ese impulso se va a integrar ya en los núcleos vestibulares y que de allí va a haber la comunicación respectiva con el cerebelo. Ahora, recordemos, una cosa importante, y para eso me voy a devolver un poquito. Entonces, miren donde termina el estribo. Recuerden que ahí el estribo se pone en contacto con una ventana, que se llama la ventana oval. Y esa ventana oval se va a poner en contacto con un líquido. Ese líquido es la perilinfa que va a estar ocupando inicialmente el contacto con la ventana oval con una rampa que se llama la rampa vestibular. Ese líquido es empujado y tiene que subir por todo ese caracol hasta llegar a la punta. Al llegar a la punta, se pone en contacto con otra rampa que se llama la rampa timpánica y baja. Y termina haciendo presión sobre la ventana redonda. Entonces, como es un poco difícil entender esto, podamos usar una diapositiva en la que desenrollamos el caracol para poder mirar qué es lo que sucede. Entonces, acá tenemos el conducto auditivo, el tímpano, el sistema de huestes hígidos y el estribo con la ventana oval. La ventana oval es empujada y entonces el líquido que hay aquí adentro en la rampa vestibular es empujado. Ese líquido es empujado hasta la punta del caracol. Recuerden que aquí desenrollamos el caracol. Aquí en la punta del caracol se va a poner en contacto la rampa vestibular con la rampa timpánica. Ese sitio donde se ponen en contacto las dos rampas se llama el helicotrema y esa perinfa es impulsada ahora por la rampa que queda abajo, que es la rampa timpánica que termina haciendo aquí contacto, presión aquí sobre esa ventana alrededor. Bueno, esto mismo que hemos desenrollado, y en el esquema de pronto tratamos de entenderlo, se empieza a volver complejo cuando lo miramos directamente en el hueso. Esto es directo, no entiende nada. Pero en realidad corresponde a lo siguiente. En la parte central está el hueso y alrededor de ese hueso se ha dado vueltas ese conducto. Las tres vueltas más o menos. Y ese hueso o ese conducto que se ha enredado a lo largo de ese eje central, en él reconocemos, recuerden, lo que estábamos nombrando es una rampa, ¿no? Una rampa arriba, que era la rampa vestibular, una rampa abajo, que era la rampa timpánica, y una rampa en el medio, que se llama la rampa concreada, concreada. Y como esto está dando vueltas, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, hasta arriba, donde ya se juntan las dos rampas en la parte superior. Y ahí ya vemos como estructuras triangulares, que ya no están separadas por nada, sino que están en contacto. Esa parte superior del caracol, donde se juntan las dos rampas, es lo que se denomina el icotrema. Entonces, vamos a utilizar un esquema para tratar de entender esto un poco mejor. Y entonces, miren, aquí está el caracol, dando las vueltas, las tres vueltas. Y cortamos un pedazo acá. Y que encontramos en ese caso, arriba una rampa vestibular, abajo una rampa timpánica, y en el medio, la rampa coclear. Entonces, recuerden que aquí, si desenrelláramos todo, aquí estaría la ventana oval, acá, empujando ese líquido. Ese líquido lo impulsa hasta que llega ya al icotrema y se devuelve, o se continúa esa vibración por el líquido a través de esta rampa timpánica. En esa estructura, entonces, tenemos que reconocer que arriba de la rampa vestibular y en la rampa timpánica, hay líquido que se llama pene limpa. Y acá, en la media, en la rampa coclear, hay también líquido, pero es pene limpa. Bueno, entonces, miremos a ver qué es lo que sigue. Tenemos una serie de membranas, por ejemplo, esta se llama la membrana vestibular o membrana de Reisner, que está separando rampa vestibular de rampa coclear. Y debajo, tenemos esta membrana que se llama la membrana vacilar. Y esa membrana vacilar, pues, está interponiéndose entre la rampa timpánica y la coclear. Pero lo más importante para esa membrana vacilar es que encima de ella, mire, encima de esta membrana vacilar, se encuentra esta estructura. Y esa estructura recibe el nombre de órgano de cortis. Es donde están ubicados los receptores para la audición. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar a continuación. Pero, desde este esquema, creo que es fácil que lo podamos entender. Y es, si aquí hay un líquido que fue empujado por el estribu, ¿cierto? Ese líquido subió, subió, llegó al icotrema abajo y siguió moviéndose acá en la rampa timpánica. La idea es que haga mover a esta membrana, que es la membrana vacilar. Al hacer mover a esa membrana vacilar, necesariamente va a hacer mover al órgano de cortis. Y algunas de las células de ese órgano de cortis, también tienen unas prolongaciones, la membrana de pelos, que se van a poner en contacto con una membrana que hay aquí encima, que se llama la membrana tectoria. Entonces, ese contacto, ese frotamiento entre la membrana tectoria y las células especializadas, va a generar un impulso eléctrico. Un impulso eléctrico que se va a transmitir, pero en el cortis, a través de axones, prolongaciones axónicas de estas células que están acá, que son células ganglionares, células bipolares del ganglio espiral de cortis, y cuya provocación central en la que va a formar el nervio. El nervio, en este caso el nervio coclear, o el nervio auditivo. Entonces, fíjense que todo va a depender es de cuánto vibre esta membrana. De cuánto vibre esta membrana va a generar vibración en la membrana. Entonces, diremos, esto sería qué? Rampa, rampa, vestibular, rampa, timpánica, 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 y esta membrana va a estar, y aquí la vestibular, y esta que está acá, que se está orinando en el mismo, se llama la membrana tectoria. en esta que es la rampa timpánica hacia la parte medial encontramos esto esta zona se llama la estría vascular y que tiene de importante de pronto es que ahí hay células epiteliales es decir este es un epitelio y se supone que los epitelios son avasculares dentro de los epitelios avasculares este es el único que no es avascular encontramos vasos sanguíneos o capilares dentro de ellos es el único epitelio que falta a esa regla de que son avasculares acá hay unos capilares intraepiteriales se supone que esos capilares intraepiteriales pueden ser los encargados de producir la endolipa o por lo menos si no llegan a hacer eso a producir la endolipa que es lo que se les atribuye por lo menos son encargados de modificar la composición iónica de la endolipa para que sea completamente contraria digamos a la concentración iónica que hay en la perilina por ejemplo el que la una sea como un líquido extracelular y la otra se comporte como un líquido intracelular por ejemplo el líquido extracelular tiene 140 mil equivalentes de sodio y 4 de potasio esta haría todo lo contrario así que tuviera una concentración como si fuera un líquido intracelular mucho potasio y poquito sólido bueno las fibras que salen de acá van a hacer aquí esa estación en las neuronas ganglionares del ganglio espiral de corte y ese hueso entonces que queda en el centro del caracol sobre el cual se ha ido dando vueltas del caracol ese hueso recién nombre de modiolo 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 otra visión más cercana de lo que acabamos de mencionar rampa vestibular rampa roquedal rampa tripánica membrana vestibular o de racer membrana vacilar todo esto es el órgano de corte aquí tenemos la membrana de victoria y aquí es el limbo espiral de donde se origina esta membrana aquí están las células desgracializadas las células pilotas internas y externas cierto o que forman los pilares interno y externo de esta estructura triangular que recibe el nombre de túnel de corte todo esto es el órgano de corte pero esto que está aquí forma el triángulo formado por pilares internos y externos se llama el túnel de corte y prácticamente el resto que encontramos acá son células de soporte o sea son células que tienen diferentes nombres pero que le están dando soporte a ese órgano de corte aquí tendríamos la estría vascular fíjense que se alcanzan los capilares pequeños capilares que están al interior o integrados al epitelio eso es lo que vemos ya en el en la realidad digamos y en la realidad de estas fotografías que tenemos porque cuando nos ponemos a sacar oíros cortes de oíros que no se quedan ni medio parecidos pero pero por lo menos aquí abrimos la parte mediana es biovascular la membrana vacilar la membrana textoria el órgano de corte es decir hay algunas cosas que sí se pueden ver bien otro esquema y para ver lo mismo las células clíos internas externa el túnel de corte la membrana vacilando y este es un patachito muestra lo mismo que ya con dos colores donde se ven las células filosas tanto externas como internas el túnel de corte la membrana vacilar la membrana septoria la estría vascular las fibras del nervio auditivo del nervio coclear yo creo que tenemos todavía ya las canciones que no 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 no